¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a estas clases que son muy particulares para nosotros. Espero que los nuevos temas que tenemos al trabajar el día 12 sean de su agrado. ¡Empecemos! Bien chicos, el día de hoy en nuestra clase de matemáticas de nuestro grado jardín vamos a ver temas como el óvalo, nos tienes de derecha y algo muy importante que vamos a empezar a ver, lo que es mayor que y menor que. Empecemos con la primera. ¿Qué será esto? Un óvalo. Aquí vemos algunas figuras que tienen forma de óvalo. ¿Pero qué es un óvalo? Es una figura geométrica alargada y en sus esquinas tiene como una circunferencia. A veces lo confundimos con el círculo, pero el círculo es más redondo, mientras que el óvalo es más alargado. ¿En qué podemos encontrar el óvalo? En una raqueta de tenis, en un balón de fútbol americano y en algo que vemos muy cotidianamente, en un huevo. El huevo tiene forma de óvalo. Veamos por aquí, vamos a practicar. Esta es la figura del óvalo. ¿Sí lo ves? En este caso lo tenemos de un color morado para que lo distinga de un huevo. Y alrededor de nuevo tenemos el huevo y el balón de fútbol americano. ¿Pero qué otras cosas podemos encontrar con forma de óvalo? Muchas. Mira, aquí tenemos la santilla, que es una fruta que por lo general tiene forma de óvalo. Un espejo, también lo podemos tener en forma de óvalo. Un dulce, los dulces que tú consumes, por lo general tienen forma de óvalo. Un plato y por último tenemos un globo. Los globos cuando lo simblan, cogen una forma ovalada. Entonces en forma de óvalo. Incluso en los superhéroes que más te gustan, encontramos que el escudo de Batman es de forma de óvalo. ¿Te gustó? Bien. Ahora vamos a ver qué es la derecha. ¿Qué será la derecha? Sucede que con nuestra parte del cuerpo podemos demostrar la noción derecha. Mira también. Podemos tener nuestro brazo derecho, nuestra pierna derecha, nuestra oreja derecha y la parte de nuestra cabeza derecha. Ahí lo puedes ver muy bien. Incluso cuando levantas la mano en clase para tomar tu turno, lo hacemos por lo general con nuestra mano derecha. Vamos a ver una pequeña actividad. Aquí dice, de rojo vamos a pintar al niño que está a la derecha de la niña. Mira dónde está la niña. Esta es la niña. ¿Cuál será el niño que tengo que pintar de rojo? Llegamos bien. La siguiente estructura dice, de azul vamos a pintar al niño que está a la izquierda de la niña. ¿Cuál está a la izquierda? Vamos a resolver bien. Este niño de azulito está hacia su derecha y el de rojo está a su izquierda. ¿Ok? Observa. Vamos a mirar esta lección también. Ahora vamos a encerrar. ¿Qué vamos a encerrar? De amarillo a la niña que está a la derecha del niño. Mira al niño. Este es el niño y está en el seco. Y esta es la niña que está a su derecha y esta está a su izquierda. Entonces, esta niña que está a la derecha la vamos a pintar de color amarillo. Y la niña que está a su izquierda la vamos a pintar. ¿De qué color? Verde. A ver, encerrémoslas bien. Mira. La que está a la derecha la hemos rodeado de amarillo y la que está a la izquierda la hemos rodeado de verde. Vamos a practicar. En nuestra cotidianidad también es muy importante mantener la derecha. Para no tropezar con los demás, lo importante y la norma nos dice que en la calle debemos caminar hacia nuestra derecha. Hay formas de tránsito que nos indican girar hacia la derecha. Esto es muy importante. Así tendremos orden en la ciudad y podremos transitar con facilidad sin tropezarnos con nada y tener un orden en nuestra ciudad. Mira aquí en la derecha. Nos dice que si vamos a sellarnos por la nuestra derecha y aquí nos devolvimos por nuestra derecha. Veamos. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a ver otro tema para este semestre. Entonces, nos encontraremos con mayor que y menor que. ¿Qué será eso? ¿Qué será mayor? Te voy a mostrar y te voy a presentar nuestro amigo amigo. Con él podemos ubicar por mayor facilidad el mayor que, el menor que y algo que encontramos casi siempre en nuestras operaciones y tenemos el símbolo. El símbolo del igual. Veamos. Mayor que. La boquita que está aquí abierta siempre, siempre que estás hacia este lado tendrá, tendrá a nombrar, pues, ¿qué es mayor? Mayor que. ¿Qué será mayor? Veamos con ejemplos. Esta maniquita que está aquí es mayor, es más grandecita, es mayor que esta. Ahora veamos los números. El número 3, contemos 1, 2, 3. Es mayor que el número 2. Contemos aquí 1 y 2. Mayor 3 es mayor que 2. Sigamos practicando. Allí encontramos algunos números. Entonces, 5 es mayor que 3. Mayor. Siempre la boquita va a estar abierta al número o al símbolo que sea mayor. Entonces, 5 es mayor que 3. Ahora veámoslo con dibujitos, con los puntos ayudando a juntar. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 es mayor que 3. 1, 2 y 3. Si no te queda claro, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos columnas. En una tenemos 8 juguitos de color verde. Y en la otra tenemos 8 juguitos de color azul. ¿Cuál será mayor? Pues colocamos nuestro símbolo mayor que. El 8 de color verde es mayor que el 6. Espero que haya quedado claro. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora el menor que. Menor. Mira. Si es que esta puntita nos indica menor que. Veamos lo que dijimos. Esta mariposa es menor que esta. Miremos otro ejemplo para que nos quede más claro. Vamos a practicar. Es menor que. Mira el simbolito. Menor. Esta puntita siempre nos da la menor. Contén las naranjas. 1, 2 y 3. 3 es menor que. 1, 2, 3, 4. 3 es menor que. Entonces colocamos nuestro símbolo en esta posición. Menor que. Practiquémosla con los carros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 es menor que. 6. Contén. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira el simbolito. Pero siempre el menor que. Nos va a indicar la puntita que es menor que. Siempre la boquita abierta nos va a decir que está el número más grande o la cantidad más grande. Entonces desde aquí. 1, 2, 3, 4. 4 es menor que. 5. Sigamos practicando. Vamos a ver aquí. ya sabemos cuál es mayor que y cuál es menor que. Medimos los simbolitos. Mayor que y menor que. Miremos con los números y nos da 8. Es mayor que sí. Mayor que. Y aquí 4 es menor que 11. Menor que. Bien. Eso ha sido todo. Espero te haya gustado, te haya agradado y sigamos practicando estas opciones. Bien chicos, gracias por su atención. Espero les haya quedado claro y cualquier duda que tengan, con mucho gusto estoy para resolverlo. Nos vemos pronto.